¡Vamos, Joe Magwell! Me cancelan. Me cancelan por hacer esto. ¡Ayuda! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma! ¡Oh, Dios! Pero no importa lo naughty que está. Yo me voy para la calle. ¡Para las malangas! Saludos, familia. Este que habla nuevamente es JX Gaming y está en mi nuevo video de YouTube. Ahora mismo estamos live. Algunas veces estamos en Facebook Gaming. Algunas veces estamos en Kik. Vamos a debutar a Vladimir Guerrero Jr., a Jackie Robinson y a John Donelson. Jackie en Ciore, Vladimir en The Edge y yo, Donelson, el lanzador inicial. Así que, si te gusta este video o te llega a gustar, deja tu like, suscríbete, activa la campanita. Antes de ir para el gameplay, les voy a mostrar mi line-up de este partido. Jackie Robinson, primer bate. Segundo bate, Bryce Harper. Tercer bate, Vladimir Guerrero Jr. Cuarto bate, Jock Peterson. Quinto bate, Chipper Jones. Sexto bate, Corey Siegel. Séptimo bate, Hank Aaron. Octavo bate, Mickey Mantel. Y noveno, Joe Maguire. Ahora sí, nos vemos en el gameplay. Vamos a enfrentar a Mighty Mouse. Somos visitantes también. Vamos a ver qué parqué. Vamos. Buena, 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 buena. Me fui un poquito late. Me fui un poquito late. Me fui un poquito late. No sé si lo pasé, hermano. Gracias, Blue. Bueno, rápidamente di un doble, ¿ah? Rápidamente un doble. Corre, 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 corre. Vamos. Va bien, ok. Hombre en segunda. Un solo out. Y en la caja de bateo. Vladimir Guerrero Jr. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es blabby! ¡Es blabby! ¿A dónde, papi? ¿A dónde? ¡Cuatro, tres, seis! Buen picheo. Muy buen picheo. Vamos a esperar un poquito al... Vamos, línea. ¿Qué pasa de hee? Cory, yo voy a... No. No, 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 no. ¡No! Ok, vamos con el debut de John Donelson a ver qué tan bien lanza. Tiene Aulier en el slider y tiene Aulier en la recta. Bien estrenadito que me lo están estrenando. Bien estrenadito. Tranquilito, en bajita, low key, tiraba a primera. El diablo. Básicamente, tiene esta recta a 102 millas. Tiene el slider, creo que a 97 millas. Buen picheo. Buen picheo. Buen picheo. Buen picheo. Buen picheo. Buen picheo. No. Eso me gusta. Vamos. Vamos, Joe Marwell. ¿A dónde llegó eso? ¿Dónde fue? Outlier Ahí está ¡Toma! ¡Jackie! ¡Jackie! ¡No! ¿Dogs? Ahora viene cuadrangular Y también batea Eso es correcto, caballero Es un two-way player Me caigo un poquito, no te voy a mentir Puse el pichotón de no iba Tranquilita, mi bajita Vamos allá Buen batazo, by the way Buen batazo No te voy a mentir Se pedí eso ahí, gracias Bryce Harper Somos Humpton Y vamos a enfrentarnos a Kershaw Me cancelan Me cancelan por hacer esto Que gale, por favor Te lo pido por lo más que quieras Yo, esto fuese la razón Que yo tengo a Mickey Mantle En Centrofield, baby Stop ¡Vamos! ¡Qué clase de doble play! Eso fue bien close ¡Oh, wow! So, stop ¡Yoba! ¡Yo, va! Te metí la presión ¡Ayuda! ¡Oh! 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 Cuatro treinta y siete Blady Blady Y creo que hay otro Tway más Que no es John Donelson ni no Tani Ya lo veis, fallé ahí, mano Estoy fallando en lo básico Te pillaron Vamo Bro, una pero en tercer dos Se va a poder ser uno de los que le van bien Corre esto, Giancarlo, cuando sale que eso es cuatro Y más en Baros-Royer Está bien nasty este pitch, hermano Pero yo no sé lanzar Con esa gente que tienen guayno así como que rápido A lo último Yo no sé lanzar Chicos, vamos a ver que ahí sí sale Usar los lanzamientos bien, 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 bien Entonces usar los lanzamientos bien, 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 bien Con el cabrón Está demasiado de muy spicy esa carta Toma Oh, Dios Cuatro cincuenta y cuatro Entonces no le debuta a Vladimir Guerrero Junior Jackie Robinson John Donelson No Me están dando de mi propia medicina Estuvo cabroncísimo, que no Uff Uff Es ilegal, cabrón Es ilegal Es demasiado ilegal Parece que él es preste picheo Puede ser Vamos a batir Estoy excited para batirle a John Donelson Aunque no batíe mucho, chat Cabrón, mira que ilegal es eso Que Pero no importa lo naughty que está Yo me voy pa' la calle Pa' las malangas Adiós, palomita blanca Y eso llegó A Cuatrocientos Cincuenta y uno Y Jackie Robinson Es su debut Buen picheo, bro Nasty Nasty En verdad que Todavía no tiene un buen turnazo Con Jack Con Jack Con Jack Con Jack Con Jack Con Jack Vamos Vamos Pli 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 Vamos 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 Pli 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 Si, si Tengo que hacer par de viditos de esos Que quiero salir de estos videos primero Vamos Vamos Tranquilito Se tira el chitel Se tira las notificaciones para cuando prenda directo No me hagas eso tres veces cabrón Y va a replay Por repetirme el picheo Va a replay Va a replay Va a replay Y él lo sabe Y él lo sabe Bye 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 Estás molesto No, molesto yo Wow Wow Doido, 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 doido Está esperando esa resta Venga Las configuraciones Ronaldo Ronaldo Ya lo, Jackie Tú me perdonas, mi bro A mí Yo quisiera pedir este perdón De corazón Me está batiendo tanto Que saqué a Brandon Crawford Por Jackie Robinson, imagínate Necesito derecho Para todos los zurdos buenos Que hay en el juego Un batazo Le esperaste demasiado muy bien Después que no sea triple Creo que se va a ir para tercero No, se fue 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 Por lo menos Saludos, Juan Carlos Una dificidad hay Toma Toma Vámonos que vamos Para tres Vámonos que son embustes Vámonos que son para dos Pero Daniel Fernández Un año y nueve meses Welcome back to la familia Ganga, bebecito Para angular, ¿verdad? Es que soy manco, baby Soy manco Tras que obviamente No sabe mucho inglés Bien, bien, bien Overwhelming On the ground to short Sends it across the first Just lacking discipline At the plate in this ballgame They've been chasing pitches Outside the zone All game And it's led to El problema es que se suscriban Porque preguntan lo que sea Se usa el mismo dólar De Estados Unidos Oh, wow Y etc Pero Yo creo que la comida latina Es la más difícil Para uno crecer I'm an excellent backspin To carry over the fence Swing and a ball lifted Left field Pichero That one in the air center field Mantle On the move Eduardo Que yo esto Mucho mexicano Mucho mexicano Haciendo string en inglés Toma este Se lo damos Se lo damos Aquí para allá Y para en vivir bien Si no es difícil Eso es lo que quiero decir ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero decir Y tras que la Epa Eso es lo que quiero decir Eso es lo que quiero llegar ¿Qué pasa? Que en Puerto Rico Se hacen un truquito ¿Me entiendes? Para la luz Para apagar poquito de la luz Y toda la vuelta Yo soy de El Salvador Por eso no puedo suscribirme Tengo que ir a la plaza Para acuilar a internet ¡Vladdy! ¡Otro más! ¡Vladdy! Ah, no Estos derechos hoy Están bien spicy ¡Vamos! ¡Joc! 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 ¡Por favor! ¡Joc! ¡Seré el primero! ¡Vamos! ¡Tres setenta y cinco! ¡Vamos allá! ¡Ah, fuck! Es el país donde nos robamos la luz O sea, se hacen cositas en Puerto Rico O sea, yo digo Puerto Rico Porque soy de ahí Y hice un par de cositas que se hacen Pero no Inteligencia O sea, lo que la gente hace Para poder sobrevivir Punto ya Que... Ah, eh, eh ¡Ah, eh, eh! Get high in the air There it goes Siga ¿A dónde? ¡Qué grito! Nice travel, Moe ¡Tres! ¡Cuatro cero dos! ¡Un cuadrangular en más! ¡Y no jodemos más! ¡Un cuadrangular en más! ¡Y no jodemos 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 más! ¡Una mierda! Pero sí, hablando de lo que están hablando Pues realmente Como estoy diciendo Muchos de los streamers latinos Se quitan por eso Todo el mundo quiere ser grande Pero no quieren trabajar Para ser grande Todo el mundo quiere fama Todo el mundo quiere dinero Todo el mundo quiere todo Y adicionar, pues Obviamente, pues Pocas, pues Se apoyan Cuando sea grande Quiero ser como tú Batiendo ¡Ja, ja, ja! ¡Verdad, man! ¡Un cuadrangular en más! ¡No! 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 ¡Y eso es un saludo! ¡Ven! ¡A tercero con dos! ¡Ven! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dámela, Jackie! ¡Puñeta! ¡Vamos, que se acabó! ¡Vamos, que se acabó! ¡Jackie! 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 ¿Cómo estás batiendo De 4-2 ¡De 5-3! ¡De 5-3! ¡De 5-3! ¡De 5-3! ¡De 5-3! ¡De 5-3! de la TAM para que lo tengas en la mente Robinson, Jackie Robinson de 5-3, 3 cuadrangulares para que tengas la presión metida John Donelson, 7 entradas 4-gi, 10 ponches, 1 era y Vladimir Guerrero Jr. de 3-2 con 2 dobles ¿Qué pasó, baby? Well, well, well Ya viste este triple debut, Jackie Robinson John Donelson y Vladimir Guerrero Jr. Para ti ¿Cuál fue tu favorito? Deja tu like, suscríbete, activa la campanita que tengo en la próxima, espero que te lo hayas disfrutado ¿Y a dónde llegó eso?